La UEFA acaba de anunciar en un comunicado que el Manchester City ha incumplido las normas de Fair Play financiero, por lo cual recibirá una fuerte sanción, donde quedará excluido de participar en competiciones UEFA por las próximas dos temporadas, con lo que no jugará la Champions y tendrá que pagar una multa de 30 millones de euros. El organismo financiero de la UEFA ha asegurado que el equipo del Manchester City ha inflado y falsificado sus ingresos de patrocinio. Cuando la institución presentó los documentos, se contrastó que los ingresos no eran los que ellos habían declarado. El Manchester City ha respondido que negará todo con las autoridades respectivas del TAS, alegando que son materiales filtrados o robados, sacados de contexto para que la UEFA lo castigue. De momento, esta sanción ya está dada, por lo que se perderán las Champions del 2021 y del 2022. Con respecto a las Champions de este año, la continuarán con total normalidad, ya que la norma aplica para el siguiente año. Y tú, futbolero, ¿qué opinas sobre este caso? ¿Crees que no llegue a jugar el Manchester City las siguientes dos temporadas de la UEFA Champions League? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima, crack. ¡Suscríbete al canal!